¿Estás en cuarentena y no alcanzaste a regularizar tus impuestos a los ingresos brutos, inmobiliario, automotor y motos? ¡No te preocupes más! Extendimos el plazo hasta el 31 de julio para ingresar a la moratoria y que puedas volver a empezar. Si tenés deudas vencidas al 31 de octubre, podés regularizarlas hasta en 36 cuotas, con el 1% de interés mensual y una reducción de hasta el 80% en las multas. Además, tenés un 15% de descuento por pago de contado. Y recordá que podés solicitar la moratoria sin salir de tu casa a través del chat online. Regulariza tu situación y disfruta todos los beneficios del contribuyente cumplidor. San Luis nos une. Gobierno de San Luis.